Alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios Expostarnos de rodillas delante de Dios Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios Y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorar a Él Es fuerza, es paz, es fe Bienvenidos a Fraternidad de Manuel Iniciamos Llamaba, he llamado esta serie durante estos nueve martes y hoy diez martes Religiosos pero no cristianos Recuerdo que Dios puso en mi corazón este tema cuando leí un verso de la escritura que está en Mateo capítulo 7 versículo 22 Este fue el inicio de esta serie Mateo capítulo 7 versículo 22 y 23 en la traducción lenguaje actual Cuando yo la leí me impacté Decía, dice la palabra Cuando llegue el día en el día en el día en el que Dios juzgará a todo el mundo Muchos me dirán Señor Y muchos me llamarán dueño nuestro Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros Pero yo les diré en aquel momento apártense de mí Gente malvada Yo no tengo nada que ver con ustedes Les decía que cuando leí este texto y me fui a profundizar un poco más y a ver traducciones originales Me di cuenta de que la palabra muchos se recuerdan de eso La palabra muchos se refiere a la mayoría ¿Recuerdan eso? La mayoría en realidad dirán en aquel tiempo Pero si yo me congregué Pero si yo oraba, ayunaba, hablaba en lenguas Dios me usaba, predicaba, era profeta Era evangelista, era misionero Servía, etcétera, etcétera Pero Decíamos que Jesucristo mismo También Es enfático en decir Que a muchos o a la mayoría Él le dirá apartados de mí Nunca los conocí En mi corazón está que nosotros que estamos aquí nunca experimentemos Ese momento Y que verdaderamente Seamos parte de un remanente que no somos perfectos Y durante estemos en este mundo no seremos perfectos Pero perseveraremos Y estamos aquí porque anhelamos perseverar Yo bendigo tu vida porque estás perseverando Bendigo tu casa, bendigo tu familia Porque muchos se conforman con glorias pasadas Muchos todavía están emocionados por la fiesta joven Y gloria a Dios por eso Pero permítame decirle que la fiesta joven fue hace dos días atrás Y hoy necesitamos perseverar Por eso me gusta que usted se dé un aplauso esta noche Pero déselo fuerte Porque cada día tenemos que ganar nuevas batallas Necesitamos perseverar Jesucristo Jesucristo mismo llamó a los fariseos, a los religiosos Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo Este pueblo se acerca a mí de boca y de labios Pero su corazón está lejos de mí Y por eso es que esta serie Dios la activó dentro de mi corazón Porque Dios no quiere una iglesia Permítame decirle que el fin De este tiempo de la misericordia Está cerca Y todos los que estamos aquí Pecamos delante del Señor Pero necesitamos estar a cuentas Yo no te señalaré tu pecado de ayer ni de hoy Porque no he sido escogido por Dios Para señalar tu pecado Como Dios Como Jesucristo mismo dijo El que esté libre de pecado Tire la primera piedra Ninguno de los que estamos aquí Estamos libres de pecado Quiere decir que ninguno de los que estamos aquí Tenemos el derecho De señalar A otro hermano Nadie tiene el derecho Simplemente Nos refugiamos en la palabra Y le pedimos a Jesucristo Que nos dé fuerza Para seguir adelante Y ahora quiero ir a la parte final De esta serie Y a la parte final de esta serie Yo le he puesto un subtítulo Que es Venciendo la religiosidad Gracias Yo dije Venciendo la religiosidad Dígalo fuerte conmigo Venciendo la religiosidad Porque a partir de ahora En nosotros Debe de quedar claro Y remachado Que cosas No debemos seguir practicando Y a que cosas Debemos de renunciar Y como podemos salir de esto De ser un religioso más A convertirme en un cristiano verdadero No perfecto Pero perseverante Y aquí está la clave Yo hoy le voy a dar la clave Estoy emocionado Porque hoy le voy a dar Un código de vida eterna Este código Que le entregaré En sus manos Le garantizará Su vida eterna De que le sirve al hombre Si ganare todo el mundo Si su alma se perdiere Por no perseverar En el Señor Toca a tu vecino Y dile Perseveremos Yo te ayudo Díselo 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 Yo te voy a ayudar No te quedes Venciendo La religiosidad No sé si usted se acuerda Que la parte nueve Se llamaba ¿Cómo se llamaba la parte nueve? Religiosos Vengativos Y recuerde que leíamos Levíticos Se acuerda que En la parte nueve De religiosos vengativos Leíamos Un verso de la escritura Levíticos capítulo 19 Versículo 16 al 18 Yo quiero volver a leer Esos versículos Porque tienen mucha relación Con la parte 10 Levíticos capítulo 19 Versículo 16 17 y 18 En la nueva versión internacional Dice No anden Difundiendo calumnias Entre tu pueblo No andéis Difundiendo calumnias Entre tu pueblo Ni expongas La vida de tu prójimo Con falsos testimonios Porque yo soy el Señor No alimentes En tu corazón Odios Contra tu hermano ¿Estamos claros de eso? Si no reprende Con franqueza A tu prójimo Es decir Si vas a hablar algo Habla de verdad No hables mentiras O que a mí me contaron O que a mí me dijeron Lo que Moisés Le dice al pueblo Es Hablemos lo correcto Si te consta Confróntalo Si no te consta Cállate la boca La palabra del Señor Si reprende Con franqueza A tu prójimo Para que no sufra Las consecuencias De su pecado Y el versículo 18 Me encantaba Porque dice No seas Vengativo Con tu prójimo Ni le guardes rencor Y estas son Palabras de Moisés Diciéndole Al pueblo Israel Ama A tu prójimo Como a ti Mismo Quiero Contextualizar Ese ver Y es que Dios Habla a Moisés Y le dicta Leyes y estatutos Para su pueblo Y en todo El capítulo 19 De Levíticos Moisés Hablando al pueblo Lo que Dios Le está dictando ¿Alguien me está Entendiendo esto? Para que Dios Le da estas leyes Y estos estatutos A Moisés Para que Moisés Se lo dé al pueblo Para que el pueblo Los aplique ¿De qué sirve? Que el líder El sacerdote El pastor Este Dándole 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 Palabra 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 Si nosotros No la ponemos En práctica No sirve de nada Y Moisés Le habla al pueblo En todo el versículo En todo el capítulo 19 Le habla de vivir En santidad Primeramente El capítulo Habla Y da las Coordenadas Los códigos Para que vivamos En santidad Luego En ese mismo Capítulo 19 Encontramos Que Moisés Le habla al pueblo De respetar A los padres Y de respetar Y de respetar Las autoridades Seguidamente Moisés Le habla al pueblo De aborrecer La idolatría Porque tenemos Porque tenemos Un Dios Celoso Después Moisés Le habla al pueblo De las ofrendas Para que sean Bendecidos Después Moisés Le habla al pueblo De ser honesto Y de ser transparente Después Después Moisés Le habla al pueblo De no discriminar A nadie Por su raza Por su color De piel Porque tienen O no tienen Después Moisés Le habla al pueblo De ser justos Y de vivir Bajo la justicia De Dios Y por último Moisés Le habla Al pueblo La base Principal Del reino De Dios ¿Cuál es la base Principal Del reino De Dios? Moisés En el versículo Que leíamos Le dice Al pueblo De Israel Ama A tu prójimo Como a ti Mismo Este es Moisés Este es Dios Hablando a Moisés Moisés Hablando al pueblo Ahora Mil quinientos Años después Aproximadamente Mil quinientos Años después Después de Moisés Han transcurrido Mil quinientos Años Y ahora Jesús Viene a la tierra En carne Y huesos Hecho hombre Y predica Del amor Diga conmigo Del amor El mensaje De Jesucristo Se fundamentó Se fundamentó Siempre En amor Y Jesús Retoma Las palabras De Moisés Que Moisés Recibió De parte de Dios Mil quinientos Años después Básicamente Jesús Retoma Aquel Mandamiento Tan importante Que Que leíamos Ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero creo Que los años Pasaron Imagínese usted Mil quinientos Años Han pasado De que Dios Tuvo misericordia De un pueblo Lo sacó De la esclavitud Lo introdujo En una tierra Prometida Les dio promesas Leyes Estatutos Fiestas Pero han Transcurrido Mil quinientos Años En los que Ellos Nunca Aprendieron A amar A su prójimo Nunca Aprendieron A amar A su prójimo Una de las cosas Que más cuesta Dentro de la iglesia Es que la gente Se amen Los unos Con los otros Una de las cosas Que más cuesta Es que las familias Se reconcilien Y que se amen Que nos amemos Entre hermanos No es posible Que sigamos Creyéndonos Religiosos Cristianos Si no aplicamos Esta palabra De mil quinientos Años antes Que Jesús Viniera Han pasado Dos mil años Más Después de Jesús Es decir Han pasado Tres mil Más de tres mil Quinientos años Y todavía Experimentamos Dentro del cuerpo De Cristo División Lo predicaba En La fiesta joven ¿Por qué pastor? Porque los religiosos Se multiplicaron ¿Sabía usted Que es más fácil Que se multipliquen Los religiosos Que los verdaderos cristianos? Los religiosos Se multiplican Así Miren Parecen Conejos Los cristianos Son Muy difíciles De multiplicarse Y durante Estos tres mil Quinientos años Desde que Dios Le dijo a Moisés Dile a mis hijos Que se amen Por favor Los unos a los otros ¿Por qué Dios Le dice a Moisés Dile que se amen? Porque no se amaban ¿Y qué es lo contrario De no amarse? De amarse Odiarse Y literalmente Hay cristianos Dentro de la iglesia Odiándose Literalmente Hay ministros Odiándose Literalmente Hay hermanos Odiándose Y llamándose A sí mismo Cristianos Interpretando Las leyes A su conveniencia Sabía usted Que el cristiano Que no ama Interpreta la ley A su conveniencia Nos encanta Interpretar La Biblia De la manera En que nos conviene Y además El religioso Al irse Multiplicando Póngame atención A esto El religioso Al irse Multiplicando Fueron imponiendo Sus propias Leyes Sus propias Reglas De exclusión Tanto Que se olvidaron Hasta de Dios Y comenzaron A condenar A las personas Por su condición Social A condenar A la gente Por su estatus Y se fue Convirtiendo Aquella Masa religiosa En la que En una Falsedad Diga conmigo Falsedad Llamados Fariseos Sacerdotes Eruditos Principales Diáconos Todo el Clérigo Religioso De aquel Tiempo Estaba Podrido Y me Permite Decirle Que hasta Este día Muchos Clérigos Religiosos Siguen Estando Podridos Porque Según Sus reglas Y según Según Sus leyes Básicamente Nadie Puede ser Salvo Conocen Han conocido La palabra Pero no La viven Y han Transcurrido Mil Quinientos Años Después De Moisés Y un Fariseo Diga conmigo Un Fariseo Un Religioso Un Erudito De la Palabra Un Conocedor De la Ley Un Principal De la Sinagoga Se levanta Delante De Jesús Y lo Encara Con una Pregunta Trascendental Y esa Pregunta Trascendental Es la Que Hoy Nos Tiene Aquí ¿Cuál Es esa Pregunta Pastor Lucas Capítulo 10 Versículo 25 Y 26 Nueva Traducción Viviente Dice Cierto Día Un Experto En La Ley Religiosa Que Era Experto Cuidado Con Aquellos Letrados Porque La Mucha Letra Mata El Espíritu Yo No Le estoy Diciendo Que Es Malo Llenarse Y Nutrirse De Información Sobre Todo De Buena Información Pero Mientras Más Conozca Sea Más Humilde El Problema Del Ser Humano Es Que Mientras Más Conoce Se Comienza A Creer Más Que Los Demás No Sé Si Usted Me Está Entendiendo Esto Lo Malo No Es Llenarse De Información Correcta Lo 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 Que Esa Información Me Enferme Y Hay Demasiados Eruditos Expertos En La Ley Expertos En Homilética Expertos En Hermenéutica Y En Todos Son Astronáuticas Casi Que Terminan Viendo De Menos A Los Hermanitos Humildes Y Sabía Usted Que Esos Hermanitos Humildes Aman A Su Prójimo Como A Ellos Mimos Y Esos Que Son Tan Letrados Y Que Se Creen La Mamá De Tarzán Y La Última Coca-Cola Del Desierto Y El Último Clavo De La Cruz De Cristo De Tanto Que Saben Que Se Han Vuelto Torpes Y Aquí Está Un Ejemplo De Eso Diga Conmigo Líbrame Señor Cierto Día Han Pasado Cuantos Años Mil Quinientos Años Después De Moisés Jesús Camina Hablando Del Amor Compartiendo Con Los Pescadores Con Los Humildes Con Los Pobres Con Los Necesitados Sanando Enfermos Abrazando Leprosos Dándole Vista A Los Ciegos Se Junta Con Niños Jesús Se Juntaba Con Niños Usted Sabía Que A Jesús Le Gustaban Las Piñatas Gracias Yo Tengo Un Mensaje Que No Lo He Predicado Nunca Pero Un Día Lo Voy A Predicar Que Se Lama A Jesús Le Gustan Las Fiestas Porque El Primer Milagro Que Jesús Hizo Muy Controversial Fue En Unas Bodas Tengo Estudiado Tanto Eso Cada Vez Que Lo Vuelvo A Leer Me Río Me Río Yo Porque Jesús Lo Invitaron A Las Bodas Pero En Aquellos Tiempos Las Bodas Duraban Siete Días Y Y Los Siete Días Había Pachanga Me Permite Decirle Que Hay Religiosos Que A Eso No Van Me Permite Decirle Que Un Día De Estos Le Celebraron El Cumpleaños A Mi Hija Con Batucada Diecisiete Años Cumplió Suri Y Y Cuando Yo Llegué La Sorpresa Es Que Había Batucada Y Yo Llegué Y Desde Que Llegué Aquella Que No Se Ha Convertido Comenzó Y Entonces Yo Comencé Y Yo Estoy Seguro Que Me Tomaron Videos Yo Estoy Seguro Que Allá Andaba Gente Que Me Tomó Video Y Espero Que Si Lo Publiquen Lo Publiquen Y Que Me Etiqueten Porque Hay Gente Ridícula Que Piensa Que Los Cristianos Somos Aburridos Y A Jesús Le Gustaban Las Fiestas Y Le Gustaban Los Cumpleaños Con Piñatas Y Con Que Y Que Lido Ya Existía Ya Existía Es Tan Viejo El Que Que Lido Es Milenial Pero Le Voy A Decir Una Cosa Este Experto Mira Como Lo Describe La Palabra Del Señor Lo Describe Como Experto En La Ley Religiosa Se Levantó Escuche Esto Para Probar A Jesús Este Simple Mortal Se Levanta Para Probar Al Hijo De Dios Y Le Dice A Jesús La Siguiente Pregunta Maestro Que Debo De Hacer Para Heredar La Vida Que Debo De Hacer La Pregunta Aquí Después De Nueve Capítulos De Religiosos Pero No Cristianos Es Entonces Que Debo De Hacer Para Heredar ¿Qué Debo Hacer Entonces Dejémonos Ya De Tantos Capítulos Y Vamos A Contestarnos La Pregunta De La Vida ¿Qué Debo De Hacer Para Heredar La Vida Eterna Y Jesús Le Contesta Con Una Gran Sabiduría Acerca De Lo Que Moisés Enseñó Mil Quinientos Años Que Por Cierto El Religioso Era Experto En La Ley Y Lo Tenía Entonces Dice La Palabra Versículo 26 Y Jesús Le Contestó ¿Qué Dice Levíticos Capítulo 19 Jesús Le Pero Ahí No Termina La Cosa Esa 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 Le Contesta Con Dos Preguntas Que Dice La Ley De Poincés Y La Segunda Pregunta Es ¿Cómo La Interpretas? Ay 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 Porque Lo Importante Es Si Yo Interpreto Correctamente Las Escrituras Hay Miles De Religiosos Interpretando La Palabra A Su Conveniencia Este Fariseo Conocía La Ley Pero En Realidad No Basta Solo Con 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 La Palabra Me Permite Decirle Que Dentro De Las Iglesias Hay Gente Vieja Curtida Canosa Y Arrugada Ni El Botox Le Entra Gracias Conocen La Palabra Desde Niños Fueron A Escuela Dominical Pertenecieron A Todos Los Ministerios Habidos Y Por Haber Pero Nunca Interpretaron La Palabra De Manera Correcta Y Sana Siempre Usaron La Palabra Para Dañar A Otro Siempre Usaron La Palabra Para Machetear A Otro Claro Los Mensajes Macheteros Nos Encantan Sobre Todo Yo Le He Enseñado A Mi Hija He Tratado De Hablar Con Mi Hija Que Tiene Diecisiete Años Y Que Dios La Usa Muchísimo Y Le Pido A Dios El Privilegio Que Me De De Un Día Poderle Poner Una Una Vara Pastoral En Su Mano Y Decirle Hija A partir De Ahora Te Unjo Como Pastora Estoy Esperando Ese Momento Pero Me Permite Decirle Que Yo He Hablado Con Ella Y le Dicho Hija Tenga Mucho Cuidado Cuando Se Pare En Ese Altar No Saque El Machete A Lo Loco Y No Use La Palabra Para Volar Cabezas Porque Usted Tiene Diecisiete Años Usted No Ha Vivido Mucho Todavía Y No Sabe Lo Que La Vida Dura Las Necesidades Cometer Errores Y eso Lo aprendí De mi Pastor Yo Vengo De tener Un gran Pastor Dios Me dio El privilegio De crecer Con un Gran Pastor Que Fue Ungido A los Diez Años A los Diez Años Lo Ungieron Para Ser Pastor Y Desde Ese Ed Comenzó A Predicar A Predicar A Predicar A Predicar No Vaya A Creer Que En Púlpitos Así En Cantones Allá Afuera Allá En El Campo Pero Mi Pastor Me Cuentan Por ahí Que Hubo Un Tiempo Que Fue Machetero Machetero Volaba Machete Con Da Hilo Un Muito validity Y perder ahí uno puede Hablar demasiada locura No sé si usted me entiende eso Pero sea prudente El día que Dios me ungió Como pastor yo aprendí A predicar de amor Si bien es cierto Uno debe de corregir Uno debe de Lanzar la palabra como es Y a muchos nos gusta el machete A todos los que estamos aquí nos gusta el machete Cuando la palabra es de machete Todos dicen amén Y salen diciendo A mí me encantó el mensaje de hoy Pero sabe Dicen que mi pastor predicaba Pa, 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 pa Esos diáconos Que no cuidan a sus hijas Sabe usted que un día La hija de mi pastor Salió embarazada a los 15, 12 años 12 años Esto es real La Biblia dice Al que ayerro mata Entonces uno no debe de escupir Sino que uno debe de usar la palabra Con amor Con amor Y ese era Jesús Jesús amaba al pecador Jesús entendía Él era carne Varón de dolores Experimentado en quebrantos No sé si usted No sé si usted me entiende Y cuando la hija de mi pastor Salió embarazada Mi pastor Lloraba y lloraba Yo lo vi llorar en el púlpito Delante de toda su congregación Yo estaba presente ahí en una silla Llorando con él Yo era un muchachito Y yo lloraba De ver a mi pastor quebrantado Suplicándole perdón A la congregación Y poniendo El cargo Ante los diáconos Y diciendo Si en ustedes está Quitarme de pastor Me someto Eso fue Duro Como usted no tiene ni idea Yo lo viví Entonces uno no debe de ocupar la palabra Para lanzar Condenación No Ninguno de nosotros Está Exento Sus hijos No están exentos Deje de criticar A la hija De la vecina Porque usted no sabe Usted apenas está criando Mejor pídale a Dios Misericordia Y que Dios le cuide Sus hijos Pero me permite decirle Que hay gente Vieja 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 Que son Dinosaurios Evangélicos Voltea a su vecino Y dígale ¿Serás tú? ¿Seré yo Señor? Hay dinosaurios Y rontosaurios Y brontosaurios Y raptorsaurios Evangélicos Que creen Que ya se las pueden Todas Porque conocen Y una cosa es conocer Y quiero hacer Énfasis en esto Nunca se le huele La cabeza Por el conocimiento Porque conocen Pero conocer la palabra No lo es todo Lo importante Es tener un corazón Alineado a Dios Para recibir La interpretación Correcta De aquella palabra Eso es lo importante Y como yo voy a Obtener La interpretación Correcta De la palabra Cuando Mi corazón Y mi mente Están Alineados Y conectados A Dios Un cristiano Que no tiene Su corazón Y su mente Alineada A Dios Interpreta A lo loco ¿Ya viste mi amor? David tenía Dos mil concubinas Esto es bíblico ¿Ya viste mi amor? Abraham Sara Era una mujer Sometida a Dios Y sometida a su marido Y era una mujer Sabia 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 Le dijo Métete Con mi criada No sé si usted Me está entendiendo La gente loca Interpreta La palabra A su conveniencia Pero me encanta La respuesta De Jesucristo Que le dice Aquella pregunta Tan trascendental Y tan importante Le dice Que dice La ley De Moisés Sabiendo Jesús Que él Conoce La ley Pero Jesús Le da Jaque mate Diciéndole Pero como La interpretas Yo quiero Yo quiero decirle Una cosa Usted recibirá Mil mensajes En esta iglesia Hasta que Cristo Venga Pero siempre Pídale Y sometase A la sabiduría De Dios Para recibir Lo que es Suyo La Biblia dice Escuchadlo Todo Retenedlo Lo bueno Y lo mío Nunca Escuche Un mensaje Diciendo Esto es Para la fulana Y se vaya Al culto Y dice Que bueno Estuvo el mensaje Que el pastor Le tiró A la fulana Y a la sutana Usted anda Más perdido Que una burra En Nueva York Porque usted Deje Deje de andar Pensando Que los mensajes Fueron para aquella Para aquel Para el otro El mensaje Fue para usted Agárrelo Pero sobre todo Póngalo en práctica Que dice la ley Y como lo interpretas Y mira la respuesta Del fariseo El hombre Le contestó Amarás Yo quiero que usted Lo repita conmigo Estoy predicándole Con amor Ayúdeme Hoy no he traído El machete Ahí lo tengo guardado Ahí lo tengo guardado Pero me ensució El pantalón Entonces ya no me lo pongo Y el hombre Le contestó Amarás Gracias Uno Dos Tres Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu fuerza Y con toda Tu Y también Amarás Que lindo Y entonces Jesús Lo quedó viendo Versículo 28 Y le dijo That's Right Eso es Correcto Haz eso Y tendrás Vida Eterna Murió Murió La flor Murió La flor Y no necesitamos Tanta Interpretación De De eruditos Y que Que hay que hacer Amarás El Señor Tu Dios Que lindo Con todo Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con todas Tus fuerzas Con toda Tu mente Y amarás A tu prójimo Como a ti mismo Dejemos De ser religiosos Hombre Y convirtámonos En cristianos Verdaderos Que nos amemos Los unos A los otros Jesús Se lo Deletrea Se lo Dibuja Y primeramente Jesús le dice Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu Diga Conmigo Corazón Haga Conmigo Quiero Verlos Ayúdenme A predicar Con todo Tu A ver Si algún Fotógrafo Se activa Con todo Tu One more Time Con todo Tu Corazón A que se Refiere Esto Vamos a Desmenuzar Como se llama La carne Que se Desmenuza No Pero cuando Uno llega Uno dice Deme Angelina Vamos a Desmenuzar La aleta Primero Con todo Tu Cuando Uno ama De corazón Nadie Puede Hablarte Mal De Quien Tu Amas Gracias Me Permite Decirle Que hay Mucha Gente Dentro De la Iglesia Hablando En Mal De Su Propia Iglesia Gracias Dios Me Permite Decirle Que dentro De Las Sinagogas Habían Fariseos Mordiéndose Los Unos Con Los Otros Como Perros Y Gatos Y Aruñándose Unos Con Otros Y Cómo Es Posible Que El Dedo Meñique Le Haga La Guerra Al Dedo Índice Cómo Es Posible Que La Uña Del Dedo Gordo Del Pie Me Aruñe La Frente No sé Si usted Me está Entendiendo Porque Somos Un Solo Cuerpo En Cristo Cómo Usted Creería Que El Hígado Comienza A Boxear Con El Estómago No Podemos Somos Un Solo Cuerpo Cómo Es Posible Decirnos Llamar Cristianos Pero No Amamos A Dios De Corazón Le Pregunto Usted Ama Dios De Corazón Porque Si Usted Ama Dios De Corazón Debería De Entregarlo Todo Sin Límites De Tal Manera Amó Dios Que Entregó Lo Que Más Amaba A Su Hijo Hay Gente Que No Ama La Visión Donde Dios La Puesto Y Si Usted No Ama La Iglesia Ni La Visión Donde Dios Lo Apuesto Usted No Ama Dios Si Usted Critica Su Iglesia Si Usted Critica Su Hermano Si Usted Critica Su Visión Usted No Ama A Dios Porque Cuando Uno Ama De Corazón Nunca Cambia Por Ningún Motivo Pregunto Que Te Ha Dado Dios En Esta Iglesia Que Te Ha Dado Dios En Esta Iglesia Ha Traído Dios Cambios Ha Traído Dios Bendiciones Ha Traído Dios Respuestas Ha Traído Dios Milagros Ha Restaurado Dios Cosas En Tu Vida Como La Familia Como Los Hijos Como El Matrimonio Como Las Finanzas Como La Salud Me Encantaba Un Testimonio De Una Muchacha Que Salió En Las Pantallas De Fiesta Joven Que Decía Pastor A 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 Le dije Hija Cuéntame Tu Testimonio Y me dijo Pastor A mí me daban No sé Cuántos Ataques Epilépticos Al Día Al Día Y yo No podía Salir De Mi Casa Porque No No se Sabía A qué Horas Me podía Dar Un Ataque Epiléptico Mi Vida Era Terrible Era Esclavo Esclava De Las Pastillas De Los Medicamentos Pero Un Día Fui Ministrada En La Frater Gracias Pero Yo No sé Si Hay Alguien Que Puede Darle Gloria A Dios Eres Tú Eres Tú Ponte De pie Ponte De pie Ponte De pie Aquí Está Aquí Está Yo Llegué A la Frater Literal Desde que Llegué A la Frater Aquí Lo Tengo Dentro De Los Mil Mensajes Que Me Cagan En Instagram Pastor Aquí Estoy Vine A la Frater Y Ahí Dios Hizo El Milagro Y Nunca Más Cuántos Años Han Transcurrido Ya Tres Años Tres Años Usted Lo Mira Así Pero Una Jovencita Que No Tenía Una Vida Normal Tres Años Que Dios La Sanó Y Le Cambió La Vida Para Siempre Como No Amar Esta Visión Por Eso La Palabra De Señor Dice Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Cuando Uno Ama De Corazón Es Capaz De Dar La Vida Por Esa Visión Escúchame Cuando Uno Ama De Corazón Es Capaz De Dar La Vida Por Esa Visión Pregunto Isaac Sabía Que Su Padre Lo Iba A Crucificar Que Lo Iba Sacrificar Si Sabía Permítame Decirle Que La Biblia No Menciona La Edad Del Muchacho Pero Si Dice Que Ya Era Un Muchacho Como Tal Era Un Joven Ya Y No Era Bobo Isaac No Era Bobo Estaba Acostumbrado A Sacrificar Holocausto A Dios Porque Cada Vez Que Sacrificaban Abraham Lo Llevaba Con Él Tanto Así Que Cuando Van Subiendo El Monte Isaac Dice A que Vamos Papá A Ofrecer Sacrificio A Dios Y El Corderito Permítame Decirle Que Isaac Iba Temblando Por Dentro Y Sintiendo Algo En Su Corazón Y Cuando El Papá Lo Agarra Y Lo Amarra Lo Amarra Le Amarra Las Manos Le Amarra Los Pies En Ninguna Parte De La Escritura Dice Isaac Salió En Ninguna Parte De La Escritura Isaac Se Le Fue Encima Abraham Y Le Dijo Que Te Pasa Loco Me Vas A Matar Que No Dice Así Isaac Personifica A Jesús En La Cruz Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Me Permite Decirle Que Todo el Tiempo Isaac Estuvo Dispuesto A Entregarse Por Amor A La Visión De Su Padre Isaac Vio El Cuchillo Encima De Él Isaac Esperó Porque Amaba La Visión De Su Padre Sabe Una Cosa Yo Amo Fraternidad Emanuel Yo La Amo El Día Domingo Pararme En Ese En Esa Tarima Y Lanzar Una Palabra Que Dios Me Dio A Mi Corazón Que Él Me La Dictó Yo Disfruto Cuando Dios Me Dicta Palabras Así Tal Tal Y Tal Cosa Si Señor Y Que Más Y Tal Cosa Y Esa Palabra Dios Me La Dictó Así Con Letras Y Con Comas Y Con Puntos Y Cuando Vi Aquel Montón De Jóvenes Frente A Mí Ponerse De Pie Levantar Las Manos Llorar Entregar Sus Vidas A Jesús Reconciliarse Con Dios Eso Me Extremeció Mi Cuerpo Mi Mente Mi Corazón Eso Me Llenó De Una Manera Como Usted No Tiene La Idea Y Le Dije Señor Valió La Pena Valió La Pena El Esfuerzo Valió La Pena La Inversión Valió La Pena Sabe Usted Que Horas Antes De Que Comenzara El Evento Yo Entré En Una Angustia Como Un Jexemaní Le Fui Donde Mi Esposa Y Le Dije No Sé Por Qué Pero Estoy Nervioso Me Siento Ansioso Me Siento Cargado Me Siento No Sé Cómo Me Siento Era Mi Alma Era Mi Espíritu Que Anhelaba Que Todo Saliera Bien Por Qué Porque Amo A Dios De Corazón Yo Le Pregunto A Usted Usted Ama A Dios De Corazón O Ama O Ama Dios A Dios Por Lo Que Le Da O Ama Dios Por 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 Qué Por Por Porque Aquí Viene La La Chica Que Le Gusta Porque Cuando Uno Ama A Dios De Corazón Es Capaz De Dar La Vida Sabe Una Cosa De Mi Iglesia No Me Hable Mal De Los Miembros De Esta Iglesia No Me Hable Mal De Hacer Un Comploc Dentro De Mi Iglesia No Me Venga A Hablar Porque No Cuente Conmigo Pero Hay Gente Tóxica Dentro De Las Iglesias Que No Están Aquí Porque Aman A Dios De Corazón Están Aquí Como Camicazes Del Diablo Por Eso Yo Siempre Le Digo Cuídese Y No Se Junte Con La Chusma Gente Que Le Hable Mal De La Iglesia Sabe Una Cosa Una Vez Alguien Me Contó Un Testimonio Ah Una Inge Espiritual Me Acaba De Contar Un Testimonio Que Vino Ella Vino Católica Primera Vez Que Venía Una Iglesia Evangélica Primera Vez Que Venía Una Iglesia Evangélica Y Se Encontró A Una Servidora Ahí En La Puerta Y Le Dije Que Andas Haciendo Aquí Andate De Esta Iglesia A Una Católica Aquí Está La Católica Levanta La Mano También Para Que Te Vean Ahí Está La Ex Católica Y Permítame Decirle Que Una Servidora De Esta Iglesia Que Yo Ya Sé Quién Es Ya Se Fue Gloria A Dios Gloria A Dios Que Ya Se Fue A Dividir Y A Molestar Otro Lado Permítame Decirle Que Le Dijo Y Que Andas Haciendo Aquí Servidora De Camiseta Con Las Alitas Aquí Pregunto Amaba Dios De Corazón No No Porque El Enamorados Vamos Lo Lo Que Estaba Cuenteando A Otra Y La Adolescente Que Dice No Mamá Yo Lo Amo Y Me Muero Por Él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Amade Entregó Él Sobre todo Las mujeres Está Científicamente Demostrado Que Que La Mujer Cuando Se Enamora El Hombre Si Es Pícaro Pero La Mujer Es Sentimental El Hombre Es Visual Y Otra Cosa Que No Lo Puedo Decir Porque Hay Un montón De Niños Pero La Mujer Es Sentimental La Mujer Cuando Mire Cuando Una Mujer Se Le Salió Un Hombre De La Cabeza Y Se Enamoró Ahí No Hay Nada Que Hacer Nada No Hay Nada Que Hacer No Me Venga A Pedir Consejo Porque No Hay Nada Que Hacer Literal Cuando Una Mujer Sacó A Un Viejo Amor Y Metió Un Nuevo Amor Eso Ya Ese Arroz Ya Se Coció Hermano Porque La Mujer Tiene Esa Naturaleza No Se Si Usted Me Entiende No Se En Que Momento Llegué Hasta Aquí Pero Pero Cuando Cuando El Adolescente Ama Como Ama De Corazón El Adolescente Se Vuelve Loco Entrega Todo Nosotros Tenemos Que Entregarnos A Dios De Y Que Nadie Me Levante La Mano Al Cielo Esta Noche Pero Levántela Levántela No Tenga Miedo Que No Le Voy A Repetir Nada Malo Levántela Diga Conmigo Yo Amo Dígalo Fuerte Para que El Infierno Lo Escuche Yo Amo A Dios De Corazón Y Amo Mi Iglesia De Corazón Y Desde Ahora No Permitiré Que Nadie Me Hable Mal De La Iglesia En La Que Dios Me Ha Puesto Así Será En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Gracias Pero hay Algo Más Que El Maestro Quiere Que El Fariseo Le Diga Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Pero También Con Toda Tu Alma Me Permite Decirle Que El Alma Son Las Emociones Que Nosotros Tenemos Los Sentimientos Y Dios Quiere Que Nuestras Emociones Estén Alineadas A Él Dice La Biblia Que Cuando Dios Creó Al Hombre Lo Hizo De Barro Como Nos Hizo De Barro Y Dice La Palabra Soplo En Su Nariz Y Ese Soplo De Dios Es El Alma Que Dios Introdujo Dentro De Nosotros Llamado También Aliento Diga Conmigo Aliento De Vida Eso Va Más Allá De La Carne Nuestras Emociones Nuestro Ser Interno Debe De Amar A Dios Con Locura Nuestra Alma Nuestros Sentimientos Usted Por Sabe Que Por Eso Es Que Usted No Puede Escuchar Palabras Sin Quebrantarse Hay un montón De Magdalenas Y De Magdalenos Me Incluyo Me Incluyo Usted Se Acuerda María Magdalena Llegó A los Pies Del Maestro Y Sabe Una Cosa Yo Creo Que María Magdalena Siguió Siendo Llorona Como Decir El Hermano Luis Miguel Ah No Es El Otro Hermano Toda La Vida Siguió Quebrantando Me Permite Decirle Que Aquí Hay Gente Que Escucha La Palabra La Palabra Puede Ser Machete Puede Ser Amorosa Puede Ser Lo Que Sea Y Y Usted Siempre Llora Cuántos Somos Así Cuántos Somos Yo Soy Un Llorón Mi Esposa Me Conoce Hoy Estaba Yo Ayer Estaba Yo Me Desperté En la Mañana Y Me Puse A ver Fiesta Joven 2023 En Mi Smart TV No Hombre Para Que Fue Eso Comencé A llorar Y A llorar Y A llorar Yo Estaba Llorando Ahí Viendo Todo Lo Que Dios Había Hecho Este No Llora Pero Yo Lloro Lloro Estaba Llorando Por Todas Las Desafinaciones Que Habían Por Todo Estaba Llorando Yo Las Emociones Diga Conmigo Las Emociones Con Toda Tu Alma Hay Gente Dura De Corazón Esa Gente No Ama Dios Con Su Alma Pero Cuando Usted Viene Aquí A la Iglesia Y usted Se Quebranta Y usted Siente Que 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 la Palabra Le Llega Y aunque Usted Se ponga Duro Porque Hay gente Que se Pone Dura Y le Tiembla No 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 Que Lindo A partir De Ahora No Sea Tan Duro Y Llore Amaraz Al Señor Tu Dios Con Toda Tú Pero 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 Hay Hay Algo Que Me Interesa Y es Que Dice Con Todas Tus Y aquí Quiero tomar Unos minutos Porque cuando Habla de Todas Tus Fuerzas Habla De Tu Trabajo Y Esto No Le Gusta Mucho Habla De Tu Sudor Habla De Tu Vigor Habla De Tus Finanzas Dice Trabajo Sudor Vigor Finanzas Tus Fuerzas La Gente Dice Amar A Dios Pero No Le Sirve Con Sus Fuerzas Solo A Mí Me Pone Yo No Quiero Cuidar Niños Yo No Quiero Cuidar Carros Yo No Quiero Lavar Baños Yo No Quiero Hacer Esto Yo No Quiero Hacer Lo Otro Quiero Predicar Amar A Dios Con Todas Tus Fuerzas Es Entregarlo Todo Trabajar Duro Por La Obra Sudar Físicamente Poner También De Porque Como Se Ganan Las Finanzas Yo Quiero De Verdad Delante De Dios Agradecer A Cada Uno De Los Servidores Que Entregó Su Vida El Día Domingo Desde Antes En La Preparación Entregaron Entregaron Su Fuerza Se Partieron Literalmente Como Decían Los Hermanos De Salserín De Sol A Sol De Sol A Ya Ya La Tiene En La Cabeza De Sol A Sol Usted Trabajó Allá Peleando Pero Trabajó Porque Había Andado Una Servidora Peleando No Me Lo Va A Creer Pero Allá Andaban Peleando Pastora Ya Está Peleando La Fulana Ya La Conozco Dejen Las Que Se Agarran Del Chongo Pero Lo Entregaron Todo Diga Conmigo Lo Entregaron Todo Gloria a Dios Tus Fuerzas Sabes Una Cosa Dios Paga Y Paga Bien Hay Gente Que Esclava Del Trabajo Físico Esclava Pero Para Dios Pone Mil Pretextos Como Dices Amar A Dios Si Pones Pretextos Para Servir Ahora La Fiesta Joven Terminó Hasta El 2024 Pero Ahora Viene El Retiro Que Por Cierto No Se Si Tienen La Imagen Ahí Dios Me Dio Directrices Y Me Dijo Hijo Vas A Cambiar Rotundamente El Evento Porque Ya No Va A Ser Un Retiro Va A Ser Un Congreso De Liderazgo Gracias Por Aquellos Que Dicen Amén Va A Ser Un Congreso De Liderazgo Y El Señor Me Dio La Directriz Aquí De Abrir El Espacio Aquellos Que No Han Ido A Su Retiro Y Que Quieren 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 Ya Se Pueden Incribir ¿Por Qué Paso? Porque Dios Me Dijo Que Esto Va A Preparar Gente En Otras Palabras Ya No Hay Restricción El Que Quiera Ir Que Vaya Porque Es Un Congreso De Liderazgo Estas Personas Que Usted Ve Ahí Que Yo Amo Con Toda Mi Alma Usted No Sabe Cómo Yo Amo Estas Tres Personas Que Están Ahí No Se Lo Puedo Ni Describir A Los Tres Por Igual Usted Sabía Que Estas Tres Personas Que Están Ahí Son Nuestras Influencias Espirituales Y Si Usted Va A Ese Congreso Usted Lo Va A Escuchar A Ellos Ministrar Y Todo Y Usted Va Así Ahora Entiendo Por Que Mi Pastor Es Así Ahora Entiendo Por Que La Profeta Es Así Ahora Entiendo Ahora Entiendo Porque Esas Son Nuestras Tres Influencias Espirituales Lo Que Nosotros Damos Es Porque Tenemos Una Co Yo No Puedo Venir A Predicarle A Usted De Cobertura Si Yo No Estoy Bajo Yo Estoy Bajo Cobertura Con Todas Tus Fuerzas Pero Hay Gente Que Pone Mil Pretextos Es Que Para Esa Fecha Ya Estamos En Navidad Pastor Y Fíjense Que Esos Días De La Fiesta Navideña Y Fíjense Que Esos Días El Amigo Secreto Si La Gente Pone Cualquier Excusa Cualquier Tontera Para Mí Pablo Dijo Para Mí El Morir Es Cristo El El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Pablo Su Su Vida Era Servir A Dios Trabajar En La Obra Y Que Venga Otro Evento Y Que Venga Y De Aquí No Paramos Termina El Congreso De Liderazgo Y Viene El Aniversario De Mujeres De Altar Literalmente Un Mes Y Me Permite decirle Que Un Mes Pasa Un Abrir Y Cerrar Vamos A Estar Tú Me Viste En Mi Tormenta Salmos Capítulo 20 127 Versículo 2 Dice Es Inútil Que Te Esfuerces Tanto Escúcheme Es Inútil No Es Inútil Sino Es Inútil Voltea Voltea Es Inútil Que Te Es Es Tanto Desde La Mañana Temprano Hasta La Tarde En La Noche Sabía Sabía Y Y Cristianos Los Matrimonios Lo Deben De Aprender No A mí No Me Venga O sea Todo Tiene Su Hora Hay Hora Para Trabajar Hay Hora Para Descansar Hay Hora Para Alabar A Dios Es Es Inútil Que Te Es 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 Tanto Desde La Mañana Temprano Hasta La Tarde La Noche Y Que Te Preocupes Por Conseguir Comida 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 Porque Dios Es El Que Da Descanso A Sus Amados Los Que Se Afanan En Esta Vida Trabajando En Esta Vida Ay Ay Trabajo 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 Viven Enfermos Y No Tienen Descanso Pero Cuando Nosotros Trabajamos Para Dios Dice La Biblia Buscad Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Las Demás Cosas Serán Dele Un Aplauso Al Señor Y Permítame Decirle Que Esto Si Tiene Que Ver Con La Salvación Entregar A Dios Tus Fuerzas Yo He Descubierto Algo No Se Si Se Los He Dicho Servir A Dios Me Cubre De Misericordia El Día Que Usted Diga Ya No Sirvo Ya No Sirve Literalmente Y Sabe Que La Cobertura De Dios Si Le Le Va A Quitar El Señor La Cobertura Y Usted Va A Quedar Descubierto Y Después Va A Venir El Diablo Porque Yo No Puedo Silbar Alguien Que Sepa Silbar Silbar Así Duro Como Hombre Como Hombre Que Bárbaro Hermana Si Es Calle Déjenme Sola Un Demonio Hablándole A Una Legión Ey Ey Cabal Cabal Ey Aquí Está Un Descubierto Y Como Los Demonios Son Chambrosos Y Porque Está Descubierto Es Que Renunció Al Ministerio En el Que Serví En La Frater Y La Misericordia Esa Gente Que Renuncian Por Todo ¿Ha Visto Jordan Ha Visto Gente Que Renuncia Por Cualquier Tontero Renuncian A Los Ministerios Porque No Les Queda Tiempo Son Esclavos Del Trabajo Son Esclavos Literalmente Y No Le Gusta Servir A Dios Y La Cobertura De Dios Y por Eso Están En Depresión Están Locos Que Quieren Matar Que Que Se Sienten Mal Que Quieren Una Ribotril ¿Por ¿Por qué Pastor? Porque Dios Le Quitó La Cobertura Por Locos Están Enfermos Creen Que La Vida Se Va Acabar Esclavos Del Trabajo Esclavos Del Trabajo ¿Por qué No sirven A Dios ¿Por qué No se Deciden A Servir A Dios ¿Acaso Dios No Es Un Dios Justo Esto Tiene Que Ver Con La Salvación Permítame Decirle Amar Al Señor Tu Dios Con Todas Tus Fuerzas Es parte De la Salvación Y por Último Con Toda Tu Mente Nuestra Mente Es la Más Atacada Por El Pecado Y Amar Al Señor Con Toda Nuestra Mente Someter Completamente A Dios Nuestros Pensamientos ¿A dónde Comienza Todo? Tóquese La Frente Así Y Comienza A Reprender Reprendo Señor Esta Mente Pecaminosa Que Solo Piense Que El Mal Dígalo Dígalo ¿Por qué Se quitó La Mano? Dígalo Dígalo Solo A mí Solo Me Dejan Reprendo Esta Mente Pecaminosa Señor Que Muchas Veces Anda Pensando Pura Locura El Nombre Jesús Limpia Mi Mente Pablo Dijo A los Romanos En Capítulo 8 Versículo 5 Porque Los Que Son De La Carne En Las Cosas De La Carne Dígalo De Nuevo Porque Los Que Son De La Carne Tengo Una Pregunta Desde Que Usted Vino A La Iglesia Fraternidad Manuel Piensa Diferente No Se Ha Dado Cuenta Que Usted Antes Solo Pensaba En Chicharrón No Se Ha Dado Cuenta Que Usted Antes Solo Pecaba Pensaba En El Pecado Dice La Biblia Dios Abomina Los Pies Presurosos Para Ir Esto Es Verdad No Se Hago Cuenta Usted Que Ahora Piensa Diferente Ha Comenzado A Pensar Diferente Dios Le Va Limpiando La Mente Le Va Limpiando La Mente Le Va Limpiando La Mente Le Dice Porque Los Que Son De La Carne En Las Cosas De La Carne Piensan Pero Los Que Son Del Espíritu En Las Cosas Del Espíritu Que Lindo Que Lindo Pensar En Las Cosas Del Espíritu Que Lindo Tener Presente La Palabra Que Lindo Llegar A Casa Leer Un Libro De Dios Leer La Biblia Poner Algo Que Me Nutra Poner Otra Pero Permítame Decirle Y como Por ahí Está Un Meme Me Regalan Cinco Minutos Con Todo Esto Que Le Acabo De Decir Garantizamos El 50% De La Vida Eterna ¿Cuánto? Y El Otro 50% Amarás A tu Prójimo Como A ti Mismo Jesús Le Dijo Correcto Vete Hazlo Y Vivirás Pero El Hombre Versículo Siguiente Quería 29 Quería Justificar Sus Acciones Entonces Le Pregunto A Jesús ¿Y Quién Es Mi Prójimo? Quiere Decir Que El Hombre Conocía La Ley Pero No La Vivía Porque No Sabía Quién Era Su Prójimo Allí Estaba Pura Hormiga Loca Ya Lo Tenía Jesús Mariado Tanto Que Le Dice ¿Y Quién Es Mi Prójimo? Le Dice Ahora Ya Está Totalmente Topado De La Cabeza El Gran Erudito Conocedor De La Ley Y ¿Quién Es Mi Prójimo? Y Viene Jesús Y Le Relata Una Parábola Y Jesús Le Respondió Una Historia Un Hombre Judío Bajaba De Jerusalén A Jericó Y Fue Atacado Por Ladrones Que Le Quitaron La Ropa Le Pegaron Lo Dejaron Medio Muerto Acostado En El Camino Y Un Sacerdote Conocedor De La Palabra Pasó Por Ahí De Casualidad Pero Cuando Lo Vio Al Hombre En El Suelo Cruzó Al Un Asistente Pastoral Pasó Por Ahí Lo Vio Ahí Tirado Pero También Siguió De Largo Y Se Pasó Al Otro Lado De La Acera Y Se Fue Entonces Pasó Un Samaritano Despreciado Al Que Muchos Llamaban Veían De Menos Y Ya Le Voy A Explicar Por Que Y Cuando Vio Al Hombre Sintió Compasión Por Él Que Sintió Si Usted No Siente Compasión Por La Necesidad De Otro Alerta Y Dice La Palabra Del Señor Entonces Pasó Un Samaritano Cuando Lo Vio Vio Al Hombre Sintió Compasión De Él Y Se Le Acercó Y Le Vio Las Heridas Y Vino Y Le Le Hizo Un Hungüento Con Vino Con Aceite De Oliva Y Lo Vendó Y Luego Subió Al Hombre En Su Propio Burro Y Lo Llevó Hasta Un Alojamiento Donde Cuidaron De Él Y Al Día Siguiente Le Dio Dos Monedas De Plata Al Encargado De La Posada Y Le Dijo Cuida De Este Hombre Si Lo Gasta Si Si Se Gasta Lo Que Te He Dejado Y Lo Que Te Dejé Supera La Cantidad Te Pagaré La Diferencia La Próxima Vez Que Pase Por Aquí Ahora Bien Cuál De Los Tres Te Parece Que Fue El Prójimo Del Hombre Atacado Por Los Bandidos Le Preguntó Jesús Al Erudito De La Palabra Entonces Aquel Fariseo Le Dijo El Que Mostró Compasión Y Entonces Jesús Le Dijo Así Es Este Es El Otro 50% Para La Vida Eterna Ve Y Haz Lo Mismo Pregunto Jesús Era Judío Jesús Era Judío Si Jesús Era De Descendencia Y De Religión Jesús Entró A La Sinagoga Leyó La Ley Fue Dentro De La Sinagoga Que Sanó Aquella Mujer Encorvada Jesús Era Judío Y Sabía Jesús Además Usted Se Acuerda Cuando Aquella Mujer Vino Y Le Suplicó A Jesús Le Dijo He Venido A Los Míos No He Venido A A Los Perrillos ¿Se Acuerda De Eso Jesús Era Judío Ahora Jesús Sabía Que Los Judíos Veían Mal A Los Samaritanos Y Que No Se Podían Mezclar Es Más Cuando Jesús Fue Al Pozo Aquella Mujer Le Dijo Yo Soy Samaritana Jesús Sabía Que Los Judíos Veían Mal A Los Samaritanos Claro Que Sabía Porque Jesús No Contó Esa Historia Solo Con Judíos Porque Jesús No Dijo Había Un Judío Que Vino Alguien Lo Golpeó Otro Judío Lo Golpeó Y Después Pasó El Sacerdote Y Después Pasó El Ayudante Del Templo Y Después Pasó Otro Judío Y El Otro Judío Lo Ayudó Samaritano En La Historia Porque Jesús Introdujo Un Samaritano En Aquella Historia Como Principal Protagonista Me Permite Decirle A Un Samaritano Despreciado Sabe Que Eso Nos Indica Que Debemos Amar Hasta Aquellos Que No Piensan Igual Que Nosotros Porque Pastor Porque Los Samaritanos Adoraban Otros Dioses Y Tenían Otras Religiones Gracias Y En Eso Jesús Nos Enseña Quien Es Nuestro Prójimo Tu Prójimo No Es Solo El Que Está Sentado A Tu Prójimo Es Una Persona Allá Afuera Que Lucha Con La Homosexualidad Tu Prójimo Es También Una Persona Que Está Allá Esclava De La Droga Y Aunque Se Revuelquen Los Religiosos Ortodoxos Pero Nuestro Prójimo Es También Aquel Que Está Sufriendo Con Ataduras De Pecados Que Nosotros Nos Han Enseñado Absurdamente A verlos Con Uy No Ese Homosexual Es 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 Lesbiana Es Es Mi Portugal No Sé si Usted Me Entiende Esto Todas Ve a entrar una persona con diferentes Ataduras sea la que sea por la Iglesia se le quede viendo Como cosa extraña Y se le quede viendo como Como gran religioso ¿Qué anda haciendo El diablo? El diablo es Usted Lo que Jesús enseña con esa parábola Es que Nosotros estamos Acostumbrados a amar a los que son de Nuestras mismas creencias Este es mi grupito Este es mi Nosotros somos Las cuchilleras ¿Dónde están las cuchilleras? Alguien dígame allá atrás Nosotros somos Hoy después Me metieron que el pastor dijo que las viejitas No las querían ni a los viejitos ¿Dónde están? Nosotros somos los viejitos De la iglesia Nosotros somos los estos Nosotros somos los otros No sé si usted me entiende esto Una locura Una locura Porque para Dios todos somos iguales Y esto fue duro Para aquel judío religioso Hay que amarnos Todos Diga conmigo Todos Y es aquí donde el mundo está destruido Completamente Con este 50% Si el mundo está patinando ¿Por qué pastor? Porque en el mundo hay odio racial Hay odio religioso Hay odio de clase Hay odio político Hay odio de las denominaciones Entre las denominaciones cristianas Ahí están los musulmanes matándose con los judíos Los judíos matándose con los Con los musulmanes Ahí están los negros matándose con los blancos Los blancos matándose con los negros Y peor aún Los chinos matándose entre ellos mismos Ahí están Y usted vio como vivíamos nosotros Hace un tiempo aquí en El Salvador Los salvadoreños matándose con los otros salvadoreños Odio Diga conmigo Odio ¿De qué sirve iglesia? Que nosotros vengamos aquí Vivamos tantos años dentro de la iglesia Sirviendo Perseverando Entre comillas Pero si nos estamos odiando Nosotros Finalizo con esto Por eso Jesús nos dijo Que debíamos de ser Como niños ¿Cómo? Porque los niños No conocen barreras de ningún tipo Los niños juegan y se abrazan ¿No es cierto? Los niños se besan Se ríen Se extienden la mano No existe maldad en ellos Los niños son lindos Ponga un niño De tres años De cuatro años Millonario De una familia Pero ultra mega millonaria Y ponga un niño pobre A la par de él ¿Y usted cree que entre ellos Se van a ver de menos? No Cuando usted venga A acordar Han hecho Una dupla perfecta Y andan corriendo Por todo eso Y se disfrutan Y se disfrutan Y se aman Porque los niños En los niños No hay maldad Por eso Jesús Cristo dijo En Mateo capítulo 18 Versículo 1 Por ese tiempo Los discípulos Se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el más importante En el reino de los cielos? Y Jesús Llamando a un niño pequeño Lo puso en medio de ellos Y entonces les dijo Les digo la verdad A menos que se aparten De sus pecados Y se vuelvan Como niños ¿Cuántos niños Habemos aquí? ¿De verdad? Entonces les dijo A no ser que ustedes Se vuelvan como niños Nunca entrarán En el reino de los cielos Permítame decirle Esto Si no somos Como niños No vamos a entrar Al reino de los cielos Usted sabía Que a un niño Usted le puede dar Un golpe Y el niño Va a llorar Pero de ahí Lo está abrazando Yo me agarro De los pelos Porque Mi esposa Regaña a Victoria Y después Yo le pregunto A Victoria ¿A quién querés más Mi amor? ¿Y sabe qué me dicen? A mamá Y yo Pero si te acabas De regañar A mí A mí Los niños Son lindos Los niños Son lindos Los niños Son lindos Y nosotros Tenemos que ser Como niños Así que El que se vuelva Tan humilde Como este pequeño Refiriéndose al niño Es más importante Es más importante En el reino De los cielos Todo el que recibe De mi parte A un niño pequeño Como este Me recibe a mí Pero si hacen Que uno de estos Mis pequeños Que confía en mí Caiga en pecado Sería mejor Sirviendo de piedra De los pies Aquellos que están Como niños Enamorados de Dios Como niños Entregados a Dios Como niños Creyendo la palabra Como niños Confirmando la palabra Como niños Amando Ya perdonaron Ya limpiaron su corazón Ya están libres Y aparece un desgraciado De la iglesia Y la Biblia dice Si uno Hace que caiga Uno de mis niñitos Sería mejor Que se amarre Una piedra De molera En la cabeza Porque se la verá Conmigo Hoy debemos Reflexionar Amados Si realmente Queremos ser salvos O de lo contrario Estamos perdiendo El tiempo Viniendo a congregarnos Pero no experimentamos Cambios Hoy cierro esta serie Diciéndole Que lo único Que nos va a garantizar La salvación Es Amar a Dios Diga conmigo Amar a Dios Con toda mi alma Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Y amar a Dios Y amar a Dios Amar a Dios Amar a mi prójimo Como a mí Mismo Tenemos que ser como niños Si usted Si usted no experimenta Ese cambio Usted no será salvo Y es mi responsabilidad Decírselo Porque está en la escritura Y entonces Jesús le dijo al fariseo Ve Y ponlo en práctica Después de nueve De diez capítulos De religiosos Pero no cristianos Vaya Y ponlo en práctica Porque si usted No pone en práctica Estos diez capítulos Por aquí le entró Y por aquí le salió Pero habrán unos Remanentes Que dirán Caramba Realmente Yo tengo que cambiar Realmente Mi casa será diferente Mi vida será diferente Mis hijos serán diferentes Mi matrimonio será diferente A mí me gustaría Que ahí donde usted está Haga un trato con Dios Incline su rostro Gracias 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 Gracias